Hola, buenos días a todos, bienvenidos a esta charla en la semana de la ciencia y tecnología del CECI. Mi charla empezará sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es la seguridad alimentaria y los desafíos del cambio climático. Bueno, empezaré presentándome. Mi nombre es Andrés Borges, soy químico en profesión y, bueno, empecé mi formación en el CECI con la tesis doctoral y poco a poco fui dedicando en temas relacionados con la defensa de las plantas. Mi grupo de investigación, que se llama activadores químicos de las defensas naturales de la planta, pues lo que trata es, a través del conocimiento de cómo las plantas se defienden de los patógenos, o las condiciones de estrés, como el estrés ambiental, a partir de esos conocimientos buscar moléculas que sean capaces de vacunar a las plantas y hacerlas más resistentes a enfermedades o tolerantes a condiciones de estrés biótico, o puede ser la salvear el suelo o la sequía. Bueno, siempre que he quedado en una charla sobre lo que hago, empiezo haciendo una pregunta al público. Bueno, la pregunta que les hago, siempre que empiezo a hablar y contarles lo que hago, es cuáles son las principales diferencias que ustedes piensan que hay a la hora de defenderse de una planta y de un animal. Normalmente, alguien del público, o no tanto, me dice que al diseñarle esta fotografía, pues es el movimiento, y esa es una de las principales. Bueno, en las plantas, ustedes saben, una vez que cae una semilla en el suelo, pues tiene que aprender a defenderse por tierra, mar y aire, el mar no, porque no nos importa hacer que, perdón. Pero si es verdad que las plantas están sometidas a múltiples estreses, de tipo, como decían, antibiótico, es decir, hongos que están en el suelo, en contacto con las raíces, patógenos de los guardadores que alterizan su soja, son capaces de hacerle daño, como es su soja, otras que tienen incluso vínculo, bacterias, pero también estreses de tipo ambiental, como puede ser la alta salida en el suelo, o la falta de agua, o incluso el exceso de agua, por inundación. Y como son organismos éxitos, esa es la definición de las plantas, porque no se pueden mover, tiene la desventaja de que, al contrario, los animales no son capaces de huir de un ambiente hostil. Otra de las diferencias fundamentales entre los sistemas de defensa de un animal y de una planta, es que los animales, como ustedes saben, tienen un sistema inmune, con células especializadas, que son capaces de localizar a los patógenos que entran en el ovarismo. Señalarlos, y después, otro tipo de células especializadas son capaces de alfabocitarlos, de atraparlos y eliminarlos. Y además de guardar una memoria de esos patógenos, en principio, no puede ser basadas también las vacunas, nos meten un patógeno de otro modo, nos meten una bacteria, y entonces el organismo guarda un recuerdo inmune, y cuando hay una siguiente infección o el no patógeno, el cuerpo reacciona de forma adecuada y se defiende de forma que no enfermemos. ¿Qué ocurre con las plantas? Bueno, las plantas tienen dos características principales. Bueno, perdón, hay una característica que me olvidé de comentar, y es que los animales poseen un sistema circulatorio, es capaz de hacer que esas moléculas, perdón, esas células especializadas, los anticuerpos, viajen por el centro del centro circulatorio y vayan al punto de infección, al tajálogo. Como decía, las plantas no tienen sistema inmune, o lo tienen de una forma muy peculiar, pero sí es verdad que las plantas son anteriores, los animales, en la historia de la evolución, y han aprendido a defenderse muy bien. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente con un sistema de metabolismo secundario muy potente, con múltiples millones de moléculas químicas que actúan como señal, otra vez directamente contra los patógenos, y también un sistema hormonal que está perfectamente desgazado, y sincronizado con un sistema de metabolismo secundario para hacer que la defensa sea verdaderamente útil. A continuación voy a comentarles algunas curiosidades de este tipo de defensa de la planta. Hay distintos tipos de señales que la planta puede transmitir desde que se usa un daño, por ejemplo, a nivel de raíz, y cómo es capaz de transmitir a distintas partes de la planta de forma sistémica que hay un problema, y que si el problema sigue hacia arriba y llega a la zona, puede presentarse adecuadamente. En tres tipos de señales, puedo señalar las señales hidráulicas, señales por lo que se conocen como especies del oxígeno reactivo, por dos en inglés, que permiten que a través de sistemas enzimáticos complejos que se encuentran en la zona plasmática, generen especies radiculares de oxígeno, incluso agua oxigenada, de célula a célula, de forma que de célula a célula se va a ir transmitiendo ese señal y enganza a la parte de la planta. Aquí pueden ver lo que comentaba en el esquema a mano derecha, el complejo NPH oxidasa. Cómo es capaz de a partir de un estímulo en la base del tallo, por ejemplo, transmitir lo que llaman una ola entre especies del oxígeno reactivo, Ross en inglés, y obtener una respuesta a un centímetro o un metro, dependiendo de la altura alta, más arriba. En función, además, del tipo de estímulo, el tipo de estrés que la parte está sometida, digamos que la la magnitud de esa obra es distinta, la frecuencia de esos picos es distinta, lo cual es una señal de complejidad también añadida a la defensa de las mantras. En este vídeo voy a enseñarles cómo, bueno, el ejercicio que está hecho, utilizando guía genética, con ciertos genes reporteros, es capaz de decirnos si el gen o dentro de estudio, en este caso de ese complejo simático, que genera la señal, la señal de la oxigenada, que se transmite de célula a célula, está siendo activado o no después de un estímulo determinado en la base. Gracias a la luciferasa, la propiedad que tienen las luciérnicas, de generar por cambio de oxidación una proteína, generar el liberar uso, somos capaces de ver en tiempo real qué ocurre a partir del estímulo, la base del tile y la transmisión de esa señal a la parte alta de la planta. Voy a repetirlo porque es posible que sea tan rápido que no hay el tipo de verlo. La señal se produce en la base y se va transmitiendo la señal de biuronicencia, es decir, se está activando todo ese gen responsable de la señal a lo largo de todo el tallo de la planta, o sea, se hace la señal sustentable. Bien, voy a decir que una de las curiosidades sobre la defensa de la planta, los tallos y las hojas de la planta se habrán fijado, por ejemplo, el tomate muy evidente poseen una serie de pequeños pelos que dificultan el enlojamiento, el estrescimiento de insectos en las mismas. Estos son los determinados tricomas. Además, existen unos microglólogos llamados las tomas, son responsables en el cambio gaseoso de la planta, tan importante para la fotosíntesis, como sabemos, y que algunos patógenos, ciertos patógenos bacterianos, según una acididad, es capaz de utilizar, aprovechar para introducirse en la planta y generar un daño a través de la generación de la producción de ciertos, ciertas crucinas, la parapatina que pueden traer. En el caso de que la planta perciba la presencia de esa bacteria y sea resistencia a la misma, es capaz de cambiar la reformación de esos microglólogos, de esos estómicos, como pueden ver, cerrándolos y evitando la entrada de la bacteria. Es uno de los mecanismos de defensa que empieza a tratar en este caso frente a una bacteria. También frente a un coro, es capaz de detectar a la isfa del hongo, a ese pequeño delito que tiene el hongo y que aprovecha para meterse dentro a través del estómago y generar en ese punto de infección ciertas gomas o ciertos perjudicadores complejos que taponan digamos la entrada también en ese punto donde ha entrado el hongo, puede ser la raíz o una ojo o etc. Pero además las plantas son capaces a través de exudados de sus raíces avisar a una planta vecina de que está habiendo una plaga que está afectando a la planta de forma que esa forma de comunicación incluso a nivel subterráneo con exudados de sus raíces siendo los crudos son compuestos químicos mensajeros que la otra planta las raíces de la otra planta reciben y hay que poner consecuencias para su mayoría de ciencia todavía complicándolo más es posible lo que se llama relaciones efitróficas que se dan entre la planta y dos tipos de insectos supóngase que hay una oluga en el libro comiendo parte de la oda la planta es capaz de producir síntomas con puntos volátiles como los x-tempel que avisan a un depredador en este caso una avispa de que tiene un problema y la avispa encantada va a irse con melóguas es una forma de muy compleja de interacción entre la planta y su entorno en este caso de insectos unos insectos depredadores que son capaces de solventar el problema que tienen con la oluga bien el tema de la fricción de cultivo y más con los desafíos que tenemos en los próximos años en los próximos décadas con el cambio climático ustedes habrán movido hablar o lo verán hablar en el próximo futuro mucho el tema de lo que es la sostenibilidad la sostenibilidad de lícora como saben el tema de los pesticidas tienen problemas biovitales y están las autoridades mundiales están tratando de sustituirlas por compuestos o por otras ventos alternativos de protección más sostenibles y respetables con el medio ambiente entre los años 1960 y 1995 aquí pueden ver una gráfica de cuál era la producción de cereales en el mundo es decir que estaba China una producción reciente en general las cosas iban más o menos bien gracias al uso de este tipo de compuestos eso es un levante y es el serio con el saberlo que no todos son cosas malas de este tipo de compuestos pero sí es verdad que a la larga generan problemas a nivel alimental e incluso a nivel humano con responsabilidades de esta enfermedad de cáncer en los años 60 se conoció lo que se terminó originada como su mujer consistió en la selección de semillas subproductivas en el uso de fertilizantes de trocinados y de la explotación de los acuíferos eso tuvo como consecuencia positiva un aumento de la cantidad de alimentos disponibles y la que se evitara una duruna y la muerte de millones de personas sobre todo en África y en la India pero también tuvo consecuencias negativas como fue la contaminación del medio ambiente natural y urbano la contaminación de los acuíferos y la desaparición de insectos polizadores como las abejas como decía antes la seguridad alimentaria lleva aparejado el que la producción de alimentos vaya en consonancia con el aumento de la población y como vuelve ahí para la ley de 2050 se espera que se hagan 9 mil millones de personas y la producción total de cereales o de alimentos no va a la par es decir no es una un amanecimiento convergente con el número de personas que son cada vez más en el planeta no es necesario y es necesario por tanto aumentar nuestra capacidad de producción de alimentos si queremos alimentar a la población mundial este sentido y la agricultura sostenible lo que trata es de buscar soluciones sostenibles para esa producción de alimentos necesaria para la población creciente el grupo de infección en el cual se responsable por las fibras químicas de la defensa de la planta trata mediante el uso de productos químicos no tóxicos normalmente de productos naturales proteger a los cultivos de estrés de tipo biótico y abiótico como el punta al principio como característica principal lo que hacen estos compuestos es estimular el sistema inmune de la planta entre comillas inmunes o las propias defensas de la planta de forma que las plantas una vez tratadas con estos productos reaccionan de forma más rápida e intensa ante el estrés aquí pueden ver varios ejemplos el primero de ellos la situación de una planta con un hombro y podemos ver en el caso de la izquierda este producto llamado el MCB como capaz de disminuir la lesión provocada como comparado con el control y con la infección con un patógeno compatible como la el virus y por otro lado también es capaz de un tratamiento a la semilla en este caso fue un tratamiento a la semilla previo a la disposición de estas plantas con una caja ducta a exceso de sal en la maceta es capaz de un buen de la llena de hacer más tolerante de estas plantas las condiciones de salida en el suelo este caso pueden ver en forma muy sintética que es lo que ocurre en una célula vegetal cuando percibe ciertos fragmentos del patógeno una vez se produce una vez los sectores de la membrana plasmática perciben estos compuestos procedentes del patógeno son detectados activamente en primer lugar se produce una reacción oxidativa y se generan lo que comentaba antes productos de oxígeno no reactivo tales como la oxigenada radicales radicales de oxígeno que se comunican con el núcleo de estas células y son capaces a través de su genoma de codificar para proteínas defensas o fitorexinas que son antibióticos de defensas que combaten a este patógeno esto en el caso claro está en el caso que sea una interacción incompatible es decir que incompatible es decir que el patógeno sea capaz de percibir y no sea engañado por patógenos a la la de endisma divino bien para la búsqueda de actores químicos de defensa vegetal lo que hacemos en el grupo es utilizar un lugar plantas modelos como puede ser agrovisivo máter la vegetaliana fue el primer genoma vegetal secuenciado que permiten estudiar las rutas de defensa que utilizaron plantadas a la hora de defenderse de la estrella es muy importante para estos estudios entre los tipos de estreses como comentaba al principio existen estreses bióticos provocados por virus bacterias insectos y estreses bióticos ambientales como la salida casetina lo que hacemos además de nivel a nivel fisiológico si el anípto previo con estos compuestos introduce esta respuesta de defensa es también estudiar el lenguaje muscular y los genes de defensa implicados con esta respuesta y también las enzimas que participan en una respuesta coordinada de la planta central de este tipo de estreses como decía utilizamos moléculas hematóxicas normalmente productos naturales tal y como aminoácidos los cuales modificamos adecuadamente y estudiamos el esfuerzo de actividad tanto para estreses bióticos como estresivos o sintagotógenos frente a estresos como salida y servida uno de los mecanismos que hemos estudiado y que es lo más semejante a lo que puede ser una de las cultivas en los vegetales en las plantas es lo que se denomina como primado o paráil y consiste en que tratando a la planta con estos compuestos de los que hablamos anteriormente la planta tratada con estos compuestos una vez se encuentra sometida a un estereótipo biótico genera una respuesta de intensidad mayor y anterior a una planta que no ha sido sensibilizada hay que ver un ejemplo una planta sometida a una desinatación y posteriormente se produce hay agua la planta se recupera porque no ha llegado al punto de morir a causa de la desinatación pero genera la planta cierta memoria que ante una segunda posición hasta el mismo tres es capaz de soportarla de forma adecuada bien pues esto somos capaces de hacerlo también en el tratamiento con mayores equilibrios de la defensa aquí hay un ejemplo de una molécula en MSB que ha derivado esos núcleos de la vitamina K que es capaz de producir una respuesta de training en este caso en este esquema de volver una proteína de defensa denominada PR1 y como podemos ver el tratamiento previo con agua con MSB es decir al día cero antes de la inoculación con la bacteria de sadomonas y sin embargo tres días después de la inoculación es capaz de desarrollar una respuesta de defensa una banda mayor en las plantas que fueron tratadas con el producto esto es lo que comentaba antes es un prime inclusivo con una proteína esto tiene totales ventajas a nivel agrón y por supuesto puesto que el inoculación una planta per se en la ausencia de patologes o de estrés una respuesta de defensa lleva consigo un gasto de energía un gasto metabólico que puede ser aprovechada por la planta para su crecimiento y definida para un rendimiento óptimo en cambio mediante este tipo de tecnologías del prime estimado con moléculas químicas solamente en el caso de que la planta sea sometida a estrés la respuesta es más efectiva que aquellas plantas que no fueron tratadas como en este esquema con lo cual a nivel de rendimiento es muy interesante el desarrollo a nivel ergonómico de este tipo en el cuarto aquí pueden ver otro ejemplo del caso de éxito del uso del MSB de este programa de la vitamina K para inducción de existencia a condiciones de estrés alismo la fotografía a la izquierda ya hemos visto antes en el tomate la derecha lo que se hizo fue someter invivir en plantas de papa semillas de papa con MSB durante 24 horas y posteriormente tratarlas a dar consultaciones crecientes de como soy y como sabe con punta de laína en el panel superior aquellas plantas previamente tratadas con MSB fueron capaces de desarrollarse de forma mucho más adecuada que aquellas plantas en la diversidad de abajo que no fueron previamente subregidas en una solución con MSB sino con agua el otro de los estrés comentaba que en los próximos años cuando se fuese a los desafíos del cambio climático y la inducción de las precipitaciones es el tema de la sequía sobre todo en regiones áridas y semiálidas como pueden ver ahí en los entreguil años 2040 se espera que las condiciones de presión o por falta de situaciones en la pública rango-guitarrana y en el norte de África sean severas por lo tanto la búsqueda de tecnología es incapaces de amigurar estos efectos negativos mediante el uso de moléculas que sea capaces de hacer las plantas más adelante a este tipo de estrés es muy interesante aquí ven algunas noticias de defensa local comentando ya sobre los problemas que me lleva la sequía el precio del agua en una isla como el vicio en Canarias y como ese hecho amenaza gravemente a la cosecha pues bien en el grupo de investigación hemos desarrollado los sistemas de evaluación digamos de productos capaces de de hacer más tolerantes a los cultivos a este tipo de estreses de salida y sequía un sistema que es muy nuevo fast track sistemas rápidos capaces de evaluar hasta 15 productos por semana aquí pueden ver el siguiente paso que es una vez que hemos seleccionado aquí los compuestos más prometedores en condiciones de cámaras que señalan son sometidos a falta de agua en condiciones de invernaderas y pueden ver un ejemplo de uno de ellos con el margen izquierdo en la fotografía pueden ver el efecto del control como paridad casi total de turrencia en las hojas de lechuga y como el tratamiento previo o continuado en este caso con uno de estos compuestos en sus raíces es capaz de hacer más tolerante a condiciones de falta de agua de esta lechuga este es el mismo efecto pero ya en ensayos de campo durante el resorio durante tres años y como precisamente en el margen superior como pueden ver las plantas W1 que son bien regadas o a su derecha el control regado pero no tratado con un producto y en la parte inferior de la fotografía a la izquierda pueden ver la planta bien regada es tratada con uno de estos productos y a su derecha la planta esta misma planta con un 30% de agua pero tratada durante el cultivo con uno de estos productos otro de los desafíos que hemos asumido en el grupo es el efecto positivo que hemos encontrado de una de estas moléculas que he contado anteriormente en relación a ataques por parte de herbívoro en este ensayo que publicamos en el año 2016 cogimos recolectamos carapoles laburelos y fueron sometidos en primer lugar a un test de nueva elección que las plantas eran encerradas en unas hocavillas de agua y ahí eran puestos los carapoles a comer con estas palabras en tratadas con los efectos de ver si se producía cierta toxicidad o los carapoles morían como consecuencia de la alimentación forzada con las plantas de agua con otro producto cosa que no ocurrió cuando encontramos diferencias significativas entre tratamientos y control sin embargo curiosamente cuando sometimos a las plantas a esta misma planta en una bandeja del tierra a un test de elección poniéndolo en una placa de pet entre los carapoles en el centro del terreno y aquellas plantas que habían sido re-conservadas fueron las que menos años tuvieron así que aparentemente el tratamiento generó en estas plantas unas propiedades que llamamos anti-alimentarias que hacen que las plantas prefieran aquellas perdón que los en este caso los carapoles prefieran aquellas plantas que no habían sido tratadas con el producto animados por estos efectos positivos del tratamiento con el ECB en el bígolo en el año 2010 iniciamos ensayo con un insecto que es un insecto victor de una bacteria responsable de la enfermedad ahora mismo más grave que en el asad cíclico a nivel mundial como en el mapa de arriba de la enfermedad es una enfermedad bacteriana que en el caso de Florida ha producido pérdidas del 72% de su cosecha pérdidas minarias a una industria cíclico que como saben en la época de Mediterránea en la zona de levante español es muy importante el tratamiento pues bien iniciamos el ensayo con uno de estos vectores el vector africano de esa ventrea y vimos que el tratamiento reico continuado con esta vitamina mensual es capaz de a través también de propiedades antirunitarias que se generan en la manta evitar que estos insultos buscan daños en las plantas de cíclico y más importante que puedan rendir o dispersar esta bacteria causante la frumidad del citroclinio y la cheluz aquí pueden ver algún detalle de ensayo en condiciones de campo en el izquierdo de la construcción de cereales utilizado en Sudáfrica hubo un ferroval en el tratamiento con esta en el tratamiento en estas condiciones de ensayo en el centro comercial que va a ser el nombre comercial del producto el Martix en robo a partir de dos meses el tratamiento hace que el insecto desaparezca de las plantas tratadas con el Martix es decir es un seguimiento de las barras rojas con respecto a las barras azules del tratamiento de control tratado con agua asimismo el ensayo en Brasil con otro de los vectores transmisores de vectores de la bacteria el diafarinacid como pueden ver el tratamiento con el producto hace que la población se concentre preferentemente en las plantas de control no tratadas con el producto el Martix y por último me gustaría comentarles que es lo que hacemos como divulgamos los resultados de investigación pues bien sobre todo en el caso bueno porque hacemos una investigación aplicada y lo primero que nos preguntamos es si un producto o una molécula tiene actividad biológica en la 1, 2, 3 pues lo primero que hacemos es intentar atentarlos hacer una patente de investigación porque eso nos permite después licenciarnos a empresas y seguir obteniendo recursos de investigación para continuar investigando en otras interacciones planta patógenos y otras estreses importantes una vez presentado ya es posible publicarlo en las revistas científicas de impacto especializadas en estos temas de agricultura otra de las cosas que hacemos para dibujar los resultados es comunicarlo con reglas nacionales internacionales y por último y no menos importante hacemos divulgación científica al gran público para que también estén al tanto de lo que se hace en investigación y ya para terminar simplemente agradecerles la asistencia y bueno echándonos un poco flores este es un poco resumen de las tecnologías que han sido con primer lugar patentadas y continuamente transferidas a la industria y los distintos productos que están ya presentes en el mercado nacional e internacional como decía antes es importante también porque los ingresos generados por los reliantes de la venta de estos productos nos permiten continuar investigando en este tema que he comentado el echar y simplemente agradecerles su asistencia y muchas gracias